La especie de escorpión que se despliega en el territorio misionero se adaptó rápidamente a las condiciones urbanas y su mayor presencia coincide con la expansión de la ciudad. Las temporadas cálidas son tiempos de reproducción y de actividad biológica de todas las especies, sean vegetales o animales. Ellos forman parte del reino animal y bueno, es un tiempo de reproducción. Pero es la particularidad de los escorpiones. Esta especie yo la detecté hace unos 30 años atrás por primera vez. Se sorprendieron en Buenos Aires, en el Instituto de Investigaciones, cuando llevé esta especie porque el registro en esa época más sur era la provincia de Santa Fe. Es una especie, un escorpión que puede ser trasladado de un lugar a otro con acúmulos de mercadería, materiales de construcción y así se va dispersando. Es muy común esta especie y sí, ha aumentado a medida que aumenta el desarrollo poblacional. Habita y se adapta con comodidad ante la presencia de escombros, hojarasca, maderas apiladas, además de multiplicarse en cámaras sépticas. Viven generalmente en lugares con mucho escombro, con mucho acúmulo de materia orgánica, como hojarascas, también acúmulos de ladrillos, maderas que uno puede tener en los fondos, en los patios. Y hay una especie que es el escorpión amarillo o marrón de color claro, que es el único que tiene importancia médica. Aún en la situación en la que nos encontramos, ante picaduras, se debe recurrir a la atención médica. El médico debe saber evaluar el accidente de acuerdo a los signos y síntomas, porque a veces uno no ve qué es lo que le picó, entonces debe actuar teniendo en cuenta estos principios médicos. Como primeros auxilios, en general suelen sugerir la aplicación de agua tibia, nunca hielo, porque hace que el dolor se haga más intenso. Y si el dolor no revierte, si se tiene problemas respiratorios, descompostura general, obnubilación, o sea, trastornos visuales, está indicando un caso que amerita la aplicación del antídoto. Gracias. Gracias. Gracias.